Entre los presos políticos que más han sufrido la cárcel, la estigmatización y la persecución política, víctima del lawfare está Fernando Esteche, dirigente político, doctor en comunicación social, preso desde diciembre de 2017 en la arbitraria causa del memorándum con Irán y casi al cumplir los dos años de prisión preventiva, lo excarcelaron en octubre de 2019. Este es el testimonio que nos envió. Sobre la violación sistemática de los derechos humanos en la cárcel, uno puede revisitar a Michel Foucault y volver a escribir exactamente lo mismo, porque lo cierto es que el sistema carcelario, el sistema punitivo en el que está articulado o basado el derecho penal argentino tiene oximorrones o sinsentidos complejos. Todos sabemos que las cárceles no son un lugar de recuperación ni de resocialización, existe una cosa muy perversa que yo creo que es una afrenta y un atentado a los derechos humanos que es lo que se llama el programa de readaptación social, donde vienen las guardapolvudas, como la llaman en la jerga, vienen trabajadoras sociales, psicólogas, te hacen hacer dibujitos que todos sabemos qué cosas hay que dibujar, ante la lluvia un paraguas de protección, ante la ventana con cortinas o la casa con humito, si tiene caminito o no tiene caminito, si te dibujas más grande o más chico y a quién dibujas primero, todas cosas que todos sabemos y que ellos con eso hacen estadísticas, cuentas y cosas y después te ponen un puntaje que en general tiene que estar negociado con el director de módulo o el director de tratamiento, negociado quiere decir comprado, facturado o quiere decir mediante intercambio de determinados favores, pero nada tiene que ver con el esfuerzo ni con la disciplina ni con el disciplinamiento del interno, que así nos llaman ellos, hay una despersonalización jodida, hay un trabajo de despersonalización y de disciplinamiento y de ordenamiento de lo privado, que además se pierde absolutamente, ni hablar de las causas que tienen que ver con lo político, donde hemos sido espiados en las conversaciones, en el interior de las celdas y demás, y expuestos en la televisión, lo que es a los efectos de los presos comunes es una cosa siniestra, desastrosa, que no tiene ninguna razón de ser, donde hay incluso las teorías garantistas que dan a pata cuando no terminan de poder resolver qué se hace con un sujeto de derecho o con un individuo que ha delinquido, si no hay una concepción de readaptabilidad o de reeducación que tiene que ver, que es una suerte de reformateo, es como formatearle el disco rígido y hacerle a otra persona. En una sociedad que no deja muchos caminos y no deja muchas alternativas, sino que los que están arrinconados en la producción y reproducción del delito, quedan arrinconados cada vez más en esa forma de existencia social, porque construyen más relaciones, porque aprenden mejores métodos de existencia en lo delictivo y porque es el universo que conocen, el único posible, y porque además la sociedad en general, formar la sociedad normalizada, la sociedad del orden y la normalidad, es decir, la sociedad hija de puta, la sociedad blanca, securitaria, repele a quienes vienen de ese submundo. Entonces no hay posibilidades de trabajo, esto de que te pidan antecedentes judiciales o registro de antecedentes para cualquier trabajo, tanto en el Estado como en el mundo de lo privado, redunda y repercute en la imposibilidad, al margen de que no hay laburo para nadie, pero además para los compañeros o compañeras, para las personas que vienen privadas de su libertad, mucho menos. Así que la cuestión de violación de la situación de los derechos humanos en las cárceles es una situación que no se resuelve ni con la Comisión Provincial contra la Tortura, ni con la Procuración General de Asuntos Penitenciarios, que son de alguna manera organismos autárquicos del Estado que velan por la situación de los presos o por el cumplimiento de la ley de ejecución penal, que es una ley de ejecución penal que está muy atrasada, que yo creo que había que cambiarla, pero que claro, uno no se anima a plantear semejante debate, porque con los debates hegemónicos que hay en la sociedad, si se cambiara la ley de ejecución penal iríamos para atrás, no para adelante, tanto como el derecho a la educación de todos los internos, el derecho al trabajo de todos los internos, el derecho a la libertad, a la visita, al contacto físico, al financiamiento familiar, todo eso está regulado, está muy hijaputesmente regulado, entonces no se atienden los problemas familiares que te genera la cárcel, los problemas económicos que te genera la cárcel, los problemas de contención, de crecimiento, no solo hacia el interno, sino hacia la familia y el interno, a los jóvenes, a los niños, y los jóvenes en crecimiento y en consolidación de personalidad con el padre o con la madre en situación de encierro, son situaciones que no se atienden, entonces no solo se trata de la tortura física sobre el cuerpo, que es una cosa que la oraquiza lo ejerce permanentemente, y quien niegue esto es porque no conoce la cárcel, es un lugar común, la cagada a palo, el garrotazo, el cuatro contra uno, la patada en los tobillos, la exposición de la desnudez absoluta en cada movimiento que haces, el despojo, la violentización en lo que son las requisas de toda tu celda, con robos y con ruptura de tus pertenencias, y la negociación permanente de lo que ellos van a llamar beneficios, y que es que tengas derecho a tener una radio, que tengas derecho a tener conectividad, que tengas derecho a tener comunicación, que tengas derecho a tener comunicación telefónica para 100 personas, dos teléfonos, eso no es garantizar la comunicación telefónica para la familia, porque además es un gran presupuesto, hablar por teléfono, se hace por tarjeta, es el gran negocio de las telefónicas, entonces hay toda una política donde quienes estuvimos en situaciones de encierro tenemos mucho para decir sobre eso, para aportar, pero quienes lamentablemente gestionan cárcel, más allá de las buenas voluntades que tengan, hay muchos compañeros que están en gestión, los conozco, terminan medio tratando de administrar el funcionamiento del sistema y de no tener grandes quilombos, y entonces es muy habitual el pastilleo, es decir, el abasto, es decir, que venga el enfermero y le dé pastillas a los presos es lo más común, es decir, es común que en un pabellón de 50 internos, 48 tengan prescriptas pastillas para dormir, es la manera de tener a la población más o menos sujeta, que a veces sirven para dormir, o a veces combinadas con pajaritos sirven para volar, pero es un tema muy complejo, yo saludo que en Aligar Mi Amor lo aborden y me den la oportunidad de hacer esta reflexión, pero obviamente es un tema también inabarcable, habría que puntualizar, entonces en concreto digo, claro que es una violación, el hecho de encierro, la situación de encierro es una violación permanente para los derechos humanos, un mecanismo superado por el medievalismo, no en el esquema disciplinario de la modernidad, pero que me parece que a esta altura la civilización impone, importa una reflexión en torno de eso, una reflexión profunda, filosófica en torno de eso, pero más allá del encierro, las condiciones de encierro, las condiciones de alojamiento, las condiciones de posibilidad, de la realización personal en situación de encierro, son imposibles, porque todo es una negociación, tener una radio es una negociación, tener papel y lápiz es una negociación, acceder a un libro es una negociación, acceder a una película es una negociación, a un teléfono, entonces me parece que desde ahí hay un mecanismo perverso de control de nuestras vidas. Para el caso de los presos políticos esto ha sido, a pesar de que muchos de la población, o de las visitas de la población común, creen que estaban en mejores condiciones, estaban en peores condiciones, permanentemente panoptizados, permanentemente panoptizados, filmados, requisados y espiados, vulnerados en todas sus, en todos sus derechos de privacidad y demás. Bueno, soy Fernando Estechi, le mando un gran saludo y mi reconocimiento a la iniciativa radiofónica Aligar mi amor, que aborda estos complejos y sensibles temas. Y un saludo grande para la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Era la palabra de Fernando Luis Esteche, dirigente político, doctor en comunicación social y platense.